Le pido a Dios fervorosamente que por ejemplo me mande una muerte. La tarde de este lunes 11 de septiembre del 2023 ha sorprendido al mundo del espectáculo el fallecimiento de Benito Castro a los 77 años. Su sobrino Michel Castro y Patti Chapoy revelaron la noticia mediante sus redes sociales. Respecto al motivo de su fallecimiento, se dijo que esta mañana sufrió una caída en las escaleras de su domicilio que le produjo múltiples golpes, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital donde los médicos ya no pudieron hacer nada por él. Benito Castro nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México. Siempre será recordado por su participación en el grupo musical de los hermanos Castro y por haber dado vida al papiringo de la huereja. Descanse en paz el gran actor y cantante Benito Castro.